La nombrábamos Alicia porque ya es amiga de la casa, bienvenida Alicia Laco que está acompañada de una joven pero muy talentosa escritora presentamela, ¿cómo estás? Bienvenida Laurita Laurita, ahí está, su nombre es Laura García Raciatti qué personalidad tiene ese nombre bueno, y que venís a presentar un libro el primero el primer libro el primero que escribí Relatos de un cambio de vida a ver, contame de qué se trata bueno, en realidad es un cambio de vida con mi compañero hace 12 años ya que estamos juntos y la verdad es que nosotros somos de Buenos Aires los dos es quien nos está sacando está ahí, sí, atrás ah, muy bien y bueno, nos vinimos acá a Tandil porque conocimos hace unos años, nos enamoramos de la ciudad y están viviendo acá estamos viviendo acá después de muchos contratiempos y algunas otras cuestiones y bueno, yo llegué acá y la escritura me reencontró porque yo de chica escribía y la verdad es que dejé por las cosas de la vida y este gran cambio me reencontró con las letras, con la escritura sin pensar que iba a escribir un libro me puse a escribir esos relatos un día me di cuenta que tenía un montón de cosas para compartir sobre que se puede cambiar de vida sobre que se pueden cumplir los sueños que uno tiene ¿qué fue lo que te hizo, lo que te determinó el click? que a todos algo nos hace un click para cambiar de ciudad para cambiar de vida bueno, en principio cómo se vive allá en Buenos Aires que todos sabemos cómo se vive pero principalmente porque los dos somos amantes de la naturaleza de la tranquilidad y la verdad es que acá conocimos la ciudad y encontramos eso encontramos un lugar donde poder estar mejor y aparte que nos gustó la ciudad y ahí arrancó ese cambio ese cambio de vida Alicia, bueno iba a contar con respecto al libro que lo llamativo por ahí para nosotros es cosas que ella cuenta como como que no son tan normales, digamos cosas que ha encontrado en esta ciudad en el ir y venir diario y ella le encuentra cosas extraordinarias y que nosotros por ahí no nos damos cuenta que ustedes al estar acá y haber nacido acá y vivir acá bueno, qué sé yo esto sirve para revalorizar lo que uno tiene volver a dar valor a esas pequeñas cosas de hacer siete cuadras y ya estar en la naturaleza misma en la sierra, en escuchar los pajaritos bueno, nosotros estamos acá hace dos años y todavía nos seguimos sorprendiendo si querés decirlo de alguna forma por estas cuestiones de que nosotros vivimos en el centro de la ciudad o sea, no estamos alejados pero sí nos encanta ir a la sierra nos encanta ir a pasear y a la naturaleza y bueno, como que todavía seguimos sorprendidos de dónde estamos y agradecemos mucho por eso también porque por ahí la gente que vive en la ciudad allá no se da cuenta de eso de que se vive mal no todos tienen la misma sensibilidad para darse cuenta de que se puede vivir mejor son relatos, pequeños relatos sí algunos cuentan anécdotas algunos cuentan sobre la historia nuestra sobre cómo caímos acá digamos, por qué estamos acá y cómo también un poco cómo llegamos acá porque tampoco fue fácil pero sí, tiene que ver un poco con eso algunas cuestiones más íntimas también a veces me dejé llevar y bueno, sobre cuestiones espirituales por ahí o familiares que hacen al cambio también que se reflejan en la previa al cambio y en el mientras tanto, digamos sin dudas Alicia, bueno siempre que hay buena escritura ahí estás vos apoyando y sobre todo cuando son jóvenes jóvenes de Tandil porque en realidad este ya ya está ya está ahora adoptamos y se cambió de domicilio además que no es poca cosa digamos que nosotros obviamente que estamos abiertos a todos los escritores pero bueno cuando son de la ciudad y es gente joven es como un doble mérito digamos así que bueno mañana a las 19 en la librería vamos a estar haciendo una charla de amigos más que nada presentando Laura su libro y charlando un poco de todo eso es lo lindo y te lo digo yo que tiene Alicia que ella siempre le gusta abrir las posibilidades a los que arrancan y les da un empujón que no todo el mundo lo hace a veces se quedan con esa cosa sí pero si no, no sirve para nada si no estamos con ellos bueno, pero no todos lo hacen no, está bien por eso hay que agradecer públicamente a Alicia también así que mañana vas a estar presentando este tu primer libro y te quedó familia en Capital en algún lado sí, toda vení toda la familia hasta allá a leer y a conocer este cambio sí, todos quedaron allá nosotros igual somos muy especiales con el tema de la familia somos los dos muy independientes y estamos bien acá el que quiera venir que venga el desarraigo el desarraigo claro no porque aparte lo elegimos porque hay gente que se va porque no le queda otra y no la pasa también nosotros elegimos estar acá así que los que vienen vienen de visita y sí, todo bien bueno, así que la presentación de este es su primer libro que sin dudas no será el último así que me gusta esto relatos de un cambio de vida y acá evidentemente son los chicos que los tenemos acá ¿quién hizo los dibujos? no, en realidad es un artista español la que hizo las ilustraciones de la tapa pero son ustedes sí, sí pero el tema de la tapa es una casualidad porque no fue programado digamos pero bueno sin duda tenía que ser ese dibujo hermosa hermosa tapa con el perrito también que tiene que ver también con... tiene que ver con la historia el perrito también tiene que ver con esa historia qué hermosa bueno no es fácil escribir un libro no es fácil verlo plasmado imagino la sensación cuando lo viste y te lo dieron sí, muy loco fue porque yo aparte no lo tenía en mente fue como muy así cuando lo escribí no lo estaba pensando y cuando lo vi terminado bueno, ya estaba tenía que ser ya estaba Alicia bueno, entonces vamos a recordar mañana mañana 24 las 19 horas en la librería y bueno ahí tomaremos un cafecito charlaremos y la gente tendrá la oportunidad de conocer a Laura y de conocer un poco más del libro del libro ¿cómo te fue en la feria del libro en Buenos Aires? bien, muy bien ya estamos a full armando tenemos tantas novedades que bueno nada tuviste ahí un montón de días tuvimos tres días pero tenemos tantos autores a nivel nacional este año que ya hoy particularmente está cerrada no hay lugar ni para autores ni para autores a nivel nacional se cerró la programación de la feria estamos a un poquito más de dos meses ¿dos meses? no hay lugar se terminó se terminó ay, tirame ¿quién? uno uno que va a decir por supuesto que va a estar Eduardo Sacheri obviamente y que lo tendremos si Dios quiere el viernes en la picada mirá la cara de Claudio por primera vez se lo dijo al aire y no lo puede creer Claudio está haciendo así como los nenes va a estar la Racky Lodovica Esquirro bueno tenemos una programación este muy fuerte muy fuerte Florencia Canales Graciela Ramos Gloria Casañas va a ser un año un año un año y bueno mucho más y por supuesto toda la gente también Daniel Pérez va a estar presentando su último libro siempre quedó mal con un montón de gente ¿sí? porque esto se dice así rapidito pero bueno si no es este año será el próximo pero ya hoy cuando me contaron que está cerrada la programación digo bueno increíble no lo puedo creer que barba faltan dos meses imagínense chicas muchas gracias gracias mañana entonces todos acompañarla a Laura García Rassiati ya es tandilense escritora la tenemos aquí en la presentación de su primer libro relatos de un cambio de vida